Llegué donde mi mujer a las tres de la mañana Y apenas fui a abrir la puerta, sentí que alguien conversaba Y en medio de la borrachera, vi dos cuerpos en mi cama Y ahí me enteré por mí mismo, que mi mujer me engañaba Pensé, voltear otra vez, a seguir con la barranda Pero pensé que las dudas, era mejor aclararlas Ahí fue donde abrí la puerta, y cuando pude mirarla Me ensegueció tanta ira, y solo pensé matarla La llevaron a enterrar, envuelta en sábanas blancas Yo la corté de raíz, porque era una hierba mala Mientras buscó mi rival, que yo le diera la espalda Para sacarse la espina, y así cobrar su venganza Una semana después, sentí que alguien me hablaba Era el ofendido aquel, que con su arma me apuntaba Y mientras contaba tres, para descargar su arma Di media vuelta y mandé, pa'l otro mundo su alma Ahí lo llevan a enterrar, junto al panteón de la ingrata Y hoy muchos rezando están, por el descanso de sus almas Que les perdone mi Dios, si acaso el perdón alcanzan Yo por mi parte me siento, con esa deuda cobrada